Eso no puede ser. Vamos a presentar a esta diosa que no puede ser más linda porque para mí es de las mujeres más lindas de la Argentina. Pero sin duda. Favorita de la gente. Conductora. Hizo un montón de programas como conductora con grandes conductores. Es modelo. Ahora vuelve en retoma con los Grimaldi. Va a ser la gira con los locos Grimaldi. Es una diosa. Está de novia. No para de trabajar. Está de novia con Pico Mónaco. Hay rumores de que se viene el casamiento. Bueno, vamos a hablar un ratito. Vamos a hablar de todo con ella. Con la diosa de Zayranara. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenida. Hola. Hola hermosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda eso? ¿Cómo andás? Bienvenida. Hacemos las gracias. Hacemos un planero porque no puede ser más bella. No te hagas el mismo vídeo. Te conozco con los planos. Es muy lindo esto. ¿Te gusta? Es como la casita de ustedes. Claro. Es el living de Fuanfor. ¿Dónde me es el apartamento? Ahí sí vino. Te digo que tiene una onda. Pará que tengo una cámara ahí. Ahí está. No se me ve nada. No, perfecto. Es como mi apartamento. ¿En serio? Es así colorido. No tiene tanta iluminación. Ok. Pero te digo que sí, la distribución... Te digo que la luz blanca, si nos ponen un espejo, nos mata. Nos mata, sí. Para un probador no te la acepto. Para un probador la luz blanca... Para la cara queda divino. Para la cara, sí. Zapamos. Ya hablando de belleza las chicas. Y sí, bueno, un poquito. Che, ¿sabes? Nos enteramos hoy que estás preparando un programa nuevo, ¿no? ¿Qué vas a hacer contigo, Pérez? Sí, la verdad que... Bueno, yo me enteré la semana pasada igual. O sea, estábamos como ahí en tratativas de que había un programa nuevo y después, apenas termino de hablar con mi manager, veo... Ay, sí, gracias a mí. Veo nada, en Twitter que decía tipo un programa nuevo de Zaira y Diego Pérez. Entonces lo llamé a Jope y le digo, Jope, ay, sí, sí, la semana que viene nos juntamos y te explico todo. Y bueno, me explicaron todo, está buenísimo. Es terrible como en Twitter sale antes, te enterás vos por Twitter que vas a hacer un programa. O sea, yo estábamos negociando, pero ya tiraron el nombre del programa, que en realidad no era ese nombre, pero sí, sí, estamos para dentro de muy poco, un mes máximo. ¿De qué trata el programa? Va a ser el sábado Springtime en Canal 9 y va a ser de entretenimiento, o sea, para toda la familia y ahí... Diego es un genio. Todo el mundo me habla que lo ama a Diego. Es de toda la gira de la...